Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Cantemos. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi vida. Llena mi alma. 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 por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Mira Jesús, úngeme con tu espíritu Úngeme Señor 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 con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llénalo de amor, y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón, y llénalo de amor, y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 Espíritu, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, sopla, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla, unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme. Díselo, ungeme, díselo, ungeme, espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro, hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Saná, Espíritu, sáname. Saná, Espíritu, sáname. Ven, ven, llénanos, Señor, ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo. Dile que vengan, dile que te llenen, dile que te selle este día. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, Señor. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, sobre toda la iglesia, ven, sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica, y una. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, llénanos, ven, séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Ven, tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven, y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Él es el llamado Paraclito, nuestro confortador. Tu llamado Paraclito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservar la inteligencia y a preservarnos del mal. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de amor Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven, oh ven Dulce huésped de amor Ven, oh ven Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven Ven, oh ven Ven, oh ven Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Don Cristo huésped de amor Ven, oh ven Bien, oh ven 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 Ven, oh ven Ven, oh ven Ven costa朗la Ven, oh ven hoy dispongo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, 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 Espíritu Santo. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Que vea, Señor, que vea! Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, ¡Sana mi enfermedad y mírame! ¡Sana mi enfermedad y mírame! ¡Sana mi enfermedad y mírame! que camina entre la multitud, Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad Y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad Y mírame, algo está pasando en este lugar ¡Gracias! 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 Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior, ven a cenarme, a renovarme, Señor. 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 Ven a cenarme, Señor. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas tú mi vida, llena eres de gracia Llenas tú mi vida, madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Llenas tú mi vida, me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Llenas tú mi vida, campesina hermosa y artesana Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día, con tus bendiciones cada día Ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu amor, miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar 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 En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré, Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, que me Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús, fújeme Tómame y dame fuerzas Tómame y dame fuerzas Tómame y dame fuerzas Tómame y dame Tómame y dame BETC Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús tú queme Y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús tú queme Y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús tú queme Oh Señor Jesús tú queme No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque no hubiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera ¡Gracias! 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 Yo quiero mi victoria y no desistiré Como Jacob en el valle voy a luchar Mis bienes y mi familia El arroyo hice pasar Despojado de todo Con Dios yo quiero encontrarme Voy a luchar contigo hasta el amanecer Yo quiero tu bendición Y una transformación Dame nueva identidad Cambia mi nombre oh Señor Soy heredero de Abraham La fe me hace un campeón Voy a luchar con Dios Como Jacob Lucho Lucho y pensó No voy a desistir Voy a sacrificarme Hasta que no me bendigas No te dejaré subir Voy a luchar Con Dios Con Dios Como Jacob Lucho y pensó No voy a desistir Voy a sacrificarme Hasta que no me bendigas No te dejaré subir No te dejaré subir Voy a luchar contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Yo quiero tu bendición Y una transformación Dame nueva identidad Dame nueva identidad Cambia mi nombre oh Señor Soy heredero de Abraham La fe me hace un campeón Voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar Con Dios Como Jacob Lucho y pensó No voy a desistir Voy a sacrificarme Hasta que no me bendigas Hasta que no me bendigas No te dejaré subir No te dejaré subir Voy a luchar Voy a luchar Con Dios Como Jacob Lucho y pensó No voy a desistir Voy a sacrificarme Hasta que no me bendigas Hasta que no me bendigas No te dejaré subir No te dejaré subir Te dejaré subir No te dejaré subir Oب No te dejaré subir Yo me bendigas Yo 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 no sé qué está pasando Parece quieren cambiarme A ese hombre que llevo dentro Y que vive en cada gente Yo no sé si ya no escucho O si es él quien me habla menos Lo que siempre fue su canto Hoy siento que es mi llanto El hombre que yo conozco No es de espuma y vanidades Siempre es libre y verdadero Son sus ojos diferentes Cuando llama es un susurro Cuando calla una tormenta Una brasa cuando ama Cuando sientes un torrente Eres Jesús del cartel entero El de ayerías y de brantos De pobres y a piquitos De mi canto y el de canto Jesús amor, padre, ternura Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza Eres el hombre que yo espero El otro, el que quieren imponerme Es de piedras y mentiras Solo compra, suma y vende Es de hielo y amargura Yo no quiero parecerme A eso que llaman el hombre El hombre es uno y desde siempre En él, en él creo y quiero verle Eres Jesús del cartel entero El de alegrías y de brantos De pobres y a piquitos De mi canto y el de tantos Jesús amor, padre, ternura Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza Eres el hombre que yo espero Padre, amigo, hermano Bueno, el de alegrías y de brantos De pobres y a piquitos De mi canto y el de tantos Jesús amor, padre, ternura Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza Es el hombre verdadero Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús le sanara Le sanara, le sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que le sanara Le sanara, le sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Un leproso Un leproso Se le acercó Se le acercó Y ante él Se arrodilló Le suplicó Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Puedes limpiarme Jesús sintió Jesús sintió Compasión Y su mano Extendió Al instante La lepra Limpió Y sano Él quedó Y sano Él quedó Jesús Jesús sana Hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana Hoy Y siempre sanará No Sí Jesús No No Gracias por ver el video